El Hotel Parador Rinconada está situado en el centro de Puerto Escondido, a solo 5 minutos en coche del Aeropuerto Internacional. Tiene piscina y ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado y televisión con canales por cable. También disponen de baño privado con ducha. Las toallas y la ropa de cama están incluidas. Algunas habitaciones disponen de zona de cocina y minibar. El hotel está a 500 metros de la playa de Carizalillo, a 800 metros del centro de Puerto Escondido y a 1,4 kilómetros del paseo comercial. En esta zona, los huéspedes encontrarán muchos restaurantes y sitios para comer, los que principalmente se sirven platos mexicanos y especialidades a base de marisco. La zona residencial de Bacocho se encuentra a 2 minutos en coche del Hotel Parador Rinconada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.